Buenas tardes, muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan a esta reunión de la Mesa de Competitividad de Altagra Paz. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar de parte de Paula Mills, ella es emprendedora de impacto, galardonadora, oradora, inversionista, cónsula honoraria de Guatemala en Australia, pero antes de comenzar, pues aquí ustedes pueden ver en pantalla, vamos a tener las palabras de bienvenida por parte de Sergio González, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad de Altagra Paz. Luego también nos acompaña el embajador de Guatemala en Australia, Ronald Rezinos, a quien le vamos a dar unas palabras para poder comentar al respecto. Y luego vamos ya a entrar en detalle con la presentación por parte de Paula Mills y vamos a tener luego pues un espacio de preguntas y comentarios. Como ustedes pueden ver, sus botones de cámara y pues también de sonido están desactivadas, pero pueden hacer directamente las preguntas a través del botón de preguntas y comentarios respectivamente cuando lleguemos a esa fase. Así es que quiero dejar entonces en el uso de la palabra a Sergio González, presidente del Consejo de Competitividad de Altagra Paz. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es un gusto darle la cordial bienvenida a este foro titulado Academia de Emprendedores. Y esta tarde especialmente tenemos la participación de Paula Mills, nuestra expositora de hoy y emprendedora de impacto, galardonada, oradora, inversionista y cónsul honoraria de Guatemala en Australia. Desde el 2019, fundeza como parte de la estrategia de seguimiento a la agenda de ciudades intermedias, comenzó un programa de aceleración empresarial, Scale-O. Hoy 47 empresas han participado en tres coortes y ahora con la modalidad virtual tenemos la participación de empresas de todo el país. Pues orgullosamente yo formé parte de la segunda coorte y tengo gratas, gratas experiencias de este programa de aceleración. El ecosistema empresarial en Guatemala se está fortaleciendo, no solo por las empresas que están participando, sino también por su vinculación a algunas universidades, centros de investigación, entidades de capacitación, bancos, fondos de inversión, etc. Así como el trabajo de coordinación, etc. Así como el trabajo de coordinación con sectores de apoyo desde la sociedad civil y el gobierno. Se ha generado un proceso por medio del cual Scale-O se ha convertido en el programa de aceleración empresarial de mayor impacto en ventas, reducción de costos, marketing, relaciones humanas y un paquete completo. Como un proceso único de acompañamiento con dueños y colaboradores. Este es lo novedoso. Y lo más interesante es de que nos saca de la zona de confort y nos dicen acción. Uno de los principales beneficios de los programas de aceleración empresarial como Scale-O es la competitividad, la competitividad local a través de los índices. Y espacio entre actores de empresas, academias, representantes de organizaciones y formación técnica, empresas de tecnología y telefonía, PANCA y otros actores para fomentar una discusión constructiva sobre las oportunidades y desafíos del ecosistema empresarial. Y hoy puntualmente acá en Alta de la Paz. En este sentido es importante reconocer la labor que ha tenido el Ministerio de Economía de la mano con el Programa Nacional de Competitividad y otros actores que han liderado una agenda de transformación a través de programas como Sello Blanco. Donde se están viendo resultados importantes de exportación de nuevos productos y servicios. El apoyo del sector empresarial de iniciativas como Scale-O, mesas de competitividad a nivel local y el trabajo conjunto de iniciativas de país como Guatemala no se detiene. Están generando un proceso dinámico en las ciudades intermedio en las ciudades intermedios. Aumentan cadenas de valor que potencializan a las empresas a enfocarse en la expansión, la exportación y encontrar un modelo de negocios que nos permita crecer. Es ahí donde necesitamos conocer mejor cómo potencializar lo que desde diferentes espacios estamos trabajando. Uniendo capacidades por objetivos comunes hacia el desarrollo de agendas de ciudad que le permitan a la población conocer mejores oportunidades de crecimiento, establecer alianzas, generar indicadores de seguimiento hacia la innovación y fomentar una cultura de crecimiento, crecimiento continuo. Es importante que todos nos activemos desde nuestros espacios, desde nuestro búnker, ahí nos tenemos que activar y darle seguimiento a este foro que será el inicio de un proceso para impulsar otras ciudades intermedias. Muchas gracias y que este foro sea provechoso para todos. Bienvenida Paula, bienvenida, bienvenidos todos los compañeros de este foro. Muchas gracias, gracias Tito. No sé si al embajador le dejaríamos unos minutos para algunos comentarios. Adelante embajador, buenas tardes. Muy buenas, es un gusto, gracias por el espacio. La Academia de Emprendedores es un ejemplo de empresa y de modelo que debemos de exportar hacia Guatemala. No tengo más que cosas buenas que decir. La experiencia que hemos tenido trabajando con Paula pues ha sido muy buena y espero que Fundesa también logre hacer el link con ella para llevar cosas buenas para Guatemala. Muchísimas gracias, gracias embajador y sin lugar a dudas, primero pues agradecerle el que nos haya presentado con Paula desde que nos introdujo con ella. Hemos estado en bastante comunicación. Ella también ha estado en mucha comunicación con varias organizaciones de aquí del país y creo que es importante lo que lo que se puede trabajar. Así es que bienvenida Paula y te dejo en el uso de la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias por todo. Gracias, buenas tardes. Gracias, Ronald. Nice to meet you, Ronald. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación de estar acá con ustedes hoy. Cuando Juan Carlos me pidió para compartir un poquito de nuestra jornada, yo pensé como a mí, el punto de hoy, como el goal de hoy es compartir con ustedes qué es que hicimos que podemos copiar en Guatemala. Entonces, yo voy a compartir con ustedes nuestra jornada de cómo es que creamos la Academy of Entrepreneurship y les voy a compartir todos nuestros, como no sé cómo se dice en español, secrets, segredos, para que ustedes puedan robar todos los segredos para que hacemos un impacto hasta más grande por todo de Guatemala. Entonces, la presentación que hice hoy es con la ruta de cómo es que empezamos la Academy of Entrepreneurship y cómo es que hicimos un impacto en millones de estudiantes del mundo. Pero me encantaría que ustedes, como participen, puedan hacer cuantas preguntas quieren y si quieren una copia de la presentación o si quieren una reunión conmigo, una mentoría que les ayude a ustedes a traer más emprendimiento y innovación a todas las áreas de Guatemala, a las órdenes siempre. Y Australia y Guatemala, para hablar de horarios, es muy bueno porque las tardes de ustedes, como ahora, es la mañana de nosotros. Entonces, es muy fácil, cuando quieren, las tardes de ustedes, cualquier mañana de mi tiempo, lo tienen como un regalo para ustedes para traer este impacto, porque como sabemos del emprendimiento, encuentra soluciones para los problemas. Gobiernos, fundaciones, todas trabajan con emprendedores para encontrar soluciones para sus problemas. Entonces, ojalá que podamos juntos trabajar en reactivar súper fuerte la economía de Guate. Déjame compartir mi pantalla y ya empezamos con los slides. Entonces, hoy, el tema de hoy, y ojalá que sea el primer tema de muchos temas, es cómo es que podemos crecer el emprendimiento en Guatemala. Entonces, los tips, las herramientas que voy a compartir con ustedes, fueron cosas que funcionaron muy fáciles con nosotros acá en Australia, y creo que muchos, es fácil de copy-paste en Guatemala. Pero antes, me encantaría agradecerles por su tiempo, por su cariño. Guatemala es una gran parte de mi corazón y ojalá que en octubre, Joey y Ronalds, te ponemos un business trip hasta Guatemala. Entonces, estaremos allá con ustedes y ojalá que podamos hacer esto presencial en algunas semanas. Amco, estaba hablando con Juan Carlos, estamos hablando de cómo es que podíamos, como hoy, compartir herramientas, herramientas de cómo es que llevamos de 150 a medio millón, a 10 millones de estudiantes en los tres años de la pandemia. Entonces, vamos a compartir cómo es que fue nuestra jornada y ojalá que ustedes aprendan mucho con eso. En realidad, emprendimiento es, básicamente, nosotros como emprendedores, es solucionamos problemas del mundo. Solucionamos problemas, creamos modelos de negocio y comercializamos ellos por el mundo. Y un gran problema que nosotros como Academy of Entrepreneurs, reconocimos antes de empezar Academy of Entrepreneurs, era que estudiantes no encontraban trabajo y las compañías muchas veces no encuentran personas para trabajar. Y vimos que como el ya se quedaba cada vez más grande. Y muchos estudiantes que no conseguían un empleo, intentaban emprender, pero no conseguían encontrar soluciones. Entonces, nosotros nos simplemente enamoramos de la idea de solucionar este problema. Y esta es mi primera recomendación para ustedes como líderes en educación, en gobierno, incubaciones, es que tenemos que estar 100% enamorados del problema que estamos solucionando. Y el problema que nos enamoramos era porque es que 96% de los negocios no tienen éxito. No hace sentido. La Internet nos conecta a cualquier persona. Las cosas están cada vez más como fácil de conectar, de comprar, y muchas cosas hoy en día son como gratis. Como desarrollar una página de web hace 10 años nos cuestaba 10 mil dólares acá en Australia. Hoy en día es gratis. Entonces, hay tantas herramientas, tanta tecnología, y por qué es que 96% de los negocios no tienen éxito. Entonces, nosotros salimos por el mercado para entender qué es que estaba pasando con el mundo a través de Market Research. Y hablamos con mil emprendedores de éxito de 50 países para entender qué es que hace un emprendedor de éxito para encontrar el éxito y mantener el éxito. Y nos dimos cuenta que para ser un emprendedor de éxito no es suerte, no es dinero, no es inversiones, no es donde estudiaste, y sí su inteligencia emocional. Antes de trabajar en la idea, antes de trabajar en sus contactos, tiene que trabajar el emprendedor en sí mismo. Porque our brain, I don't know how to say brain, our head, como nuestra cabeza, es nuestra herramienta más importante, pero también puede ser nuestro mayor enemigo. Nosotros tenemos alrededor de 80 pensamientos, 80 mil pensamientos por día. 95% de los pensamientos son iguales al día anterior y 80% son negativos. Y cuando estamos repitiendo pensamientos negativos, nos limitan nuestras oportunidades. Cuando somos felices y creativos, encontramos soluciones. Pero cuando estamos repitiendo ideas del pasado que no son positivas, nos limitan oportunidades. Entonces, el primer punto es trabajar con la inteligencia emocional de quién soy yo, qué es que quiero hacer, qué es que me motiva, qué es que me da energía, qué me da productividad. Y cómo es que puedo, todos los días, quedarme un líder mejor, más positivo y más productivo. Una vez que haces ese, que lo llamamos de biohacking, que estás como hackeando su cabeza para ser positiva, así empiezan las nuevas oportunidades. Porque nosotros fuimos entrenados en los colegios en pensar que en la vida tenemos un plan y seguimos adelante el plan. Pero en realidad es que no importa la calidad del plan, no importa cuánto conocimiento tenemos, la vida está llena de sorpresas, de dificultades, de problemas que tenemos que encontrar soluciones. Entonces, tenemos que tener el go, la banderita, pero tenemos que entrenar la mentalidad para ser resilientes, productivos y positivos, siempre enfocados a que no importa el tamaño del problema, vamos a llegar al go. Y lo que pasó fue que cuando inicialmente entrevistamos mil emprendedores de 50 países en 28 días, esto nos dio la confianza de validar que si era necesario un colegio de emprendimiento global. Y en cuanto estamos hablando con este mil emprendedores, creamos nuestra primera database y creamos nuestra comunidad antes de empezar el negocio. Academy of Entrepreneurs no tenía logo, no tenía nombre, pero tenía una comunidad de más de mil emprendedores de 50 países que decían, a mí me encantaría haber estudiado emprendimiento en la universidad, en el colegio. Esto es lo que me faltó en el colegio para tener éxito más rápido en mi negocio. Entonces, con eso colectamos informaciones, dados y creamos nuestra database. Entonces, antes de empezar, ya teníamos mil emprendedores que estaban listos para compartir su conocimiento y enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, mi recomendación, la segunda recomendación de hoy es traer el máximo posible de Market Research y expliquen a sus contactos cuál es tu goal, cuál es tu meta. Y no solo agarren la información, pero también cuiden de los contactos de esta comunidad que te está ayudando con su conocimiento, porque una vez que tú lanzas tu producto, tu servicio, esta comunidad de emprendimiento te va a ayudar a tener éxito porque hicieron parte del desarrollo desde el comienzo. Ellos sienten que hacen parte de su negocio, que son dueños. Junto con eso, empezamos a agarrar este grupo de emprendedores, de mil emprendedores de más de 50 países y empezamos a viajar y organizar charlas de networking para crear como el movimiento y las personas como, ¿cuándo empieza esa clase? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo empiezan las clases? Y en este tiempo nosotros nos estábamos hablando con el gobierno de Australia para ser la primera incubadora acreditada del mundo. Entonces, nosotros somos como un colegio vocacional, como si fuera un intercap de emprendedores. Entonces, tenemos la licencia académica, pero también de innovación. Nosotros, esto fue hace siete años. Nosotros lo que hicimos fue, trabajamos muy fuerte con Facebook Groups. Hoy en día el Facebook Group no tiene tanto poder cuando teníamos a siete años atrás, pero empezamos a hacer publicaciones en Facebook Group de herramientas, de recomendación para emprendedores y invitaciones a eventos gratis. Todo lo que hicimos fueron gratis para crear el ecosistema, para prepararnos para el lanzamiento. En este tiempo, en cuanto a, trabajamos con el gobierno para la acreditación del programa. Hicimos relacionamiento con Google, con el gobierno de Australia, con el Marriage Hotel. Trabajamos con las grandes marcas que tenían un impacto muy fuerte en Australia para entender quién necesitaban ellos de innovación y cómo es que ellos podían compartir sus estructuras de multinacionales para enseñar los estudiantes desde el comienzo, cómo es que podemos emprender, pero ya pensando y usando herramientas que en negocios de éxito ya usaban. Trabajamos también con muchos consulados. Como el consulado, yo me recuerdo, el consul, los dos consuls, el consul y consulado de Perú, creo que todas las semanas nos enviaban informaciones y contactos de emprendedores en Perú. El de Chile también, de México también, estaban todos ayudando a nosotros a conseguir contactos con emprendedores y entender las mejores herramientas y comunidades para colaborar con nosotros. Y en algunos meses estamos listos para empezar Academy to Business. Entonces, Academy to Business fue un proceso muy rápido porque el Market Research nos ayudó a desarrollar nuestro contacto. Y les cuento, desde el primer día que empezamos, el primer día que abrimos la clase física, las puertas, ya teníamos lucro porque trabajamos tanto con colaboración que las personas compartían su tiempo. Nosotros teníamos tanto propósito en lo que hicimos que incluso la renta del espacio nos regalaron como a 10% del valor de una aquelación normal. Entonces, como teníamos propósito y lo comunicamos, creamos una comunidad, toda Australia se conectó con nosotros para ayudar. Y les cuento, yo tenía 25 años, no tenía inversionistas, pero tenía dentro de mi corazón toda la gana y la fuerza de trabajar hasta conseguir todos nuestros, como todos nuestros goals. Y empezaron las clases. Lo que hicimos para las clases es, no enseñamos clases, traemos emprendedores, traemos problemas, y los jóvenes encuentran soluciones para los problemas y muchas veces desarrollan sus negocios para solucionar el problema del cliente verdadero que traemos. Entonces, esto fue un ejemplo. El gobierno de Australia estaba buscando una forma nueva de comunicar y vender a Australia como país de inversiones e innovación. Pasaron el problema a nosotros y los estudiantes de Catamaran Entrepreneurs lo solucionaron para el gobierno y lo implementaron. Entonces, imagínate como parte de la clase, están trabajando en sus ideas, pero también están entendiendo problemas de gobierno, de organización. Entonces, les enseño este video. Este es un gran, bold proyecto y va a tomar grandes líneas para practicar. Y este fue un problema que el gobierno de Australia estaba gastando millones de dólares y no encontraba solución y nuestros estudiantes en cinco semanas, cien estudiantes lo solucionaron por el gobierno y lo implementaron. Entonces, esta es la forma que podemos enseñar clases de emprendimiento en Guatemala, en incubadoras, en universidades, en colegios, y incluso adentro de organizaciones, porque podemos traer estas herramientas adentro de los negocios para que las personas busquen solución. Con eso, una gran parte del éxito que tuvimos desde el comienzo es que enseñábamos no cosas académicas, pero cosas reales para emprender. Entonces, enseñábamos desde el primer día de clases cómo funciona la parte de impuesto, cómo es que puedes hacer dinero, pero también salvar su dinero, cómo funciona la parte de grants. Entonces, invitamos los organizadores del gobierno con los grants para contar los grants y ayudar a los estudiantes a completar las grants applications. Enseñamos mucho también en la parte de comunicación el poder de la nonverbal communication. El poder de la comunicación, de networking, y cómo es que puedes hablar con diferentes tipos de inversionistas por el mundo. Entonces, todo fue muy práctico. Les cuento, por ejemplo, un ejemplo de una clase. En cuatro semanas de pitch, la primera semana, los estudiantes hacen el elevator pitch, el pitch de 30 segundos en el escendedor. Entonces, en la clase tenemos un elevator y grabamos el estudiante adentro del elevator en 30 segundos pitching y les damos feedback. La segunda semana, hacemos la pitch en un boardroom hablando con inversionistas. La tercera semana tienen que hacer un pitch de TED. Entonces, tienen que hacer una presentación como si fuera un presentador del TEDx y hacen una presentación. Y en la última semana, tienen que hacer una presentación de dos minutos sin usar ninguna palabra. Porque el 93% de lo que comunicamos es non-verbal. Es el movimiento, es la pasión, es el brillo en el ojo y en la sonrisa que va a convertir esta persona a ser parte de su movimiento. Entonces, enseñamos todo esto en parte de la clase como de una forma muy práctica. Y una gran parte de nuestro éxito también con los estudiantes es enseñar a los estudiantes de inteligencia emocional cómo administrar el estrés e incluso mindfulness. Traemos maestros de yoga y breathing experts para calmar y incluso de meditation. We've had sound baths, crystals, traemos todo para ver cómo es que podemos mantener el estudiante calmos, enfocados con las comunicaciones, contactos y herramientas para tener el éxito. Una otra gran parte que nos ayudó mucho, que les súper recomiendo en su ecosistema de emprendimiento es compartir las historias de éxito. No importa que sea que lanzaron 10 estudiantes de su incubadora, lanzaron sus páginas de Instagram, compártenla. El estudiante que consiguió su primer cliente, comparte la historia. Entonces, lo que nos hacemos es trabajamos con esos estudiantes para entender todos los días su éxito y compartimos en las redes sociales. Y esto motiva al estudiante a tener más éxito, motiva a los otros estudiantes y motiva a la industria a seguir ayudando a ustedes, gobiernos colaborando, inversionistas y todo. Entonces, esos estudiantes de Argentina. Entonces, tenemos todo el día historias de los estudiantes que están como teniendo éxito y estas historias nos ayudan a crear un impacto más positivo, enseñar a otras personas del emprendimiento, pero también motiva a los estudiantes internamente. Y les cuento. Otra cosa que nos ayudó mucho, que yo sé que en Latinoamérica no es tan común. Acá en Australia, como tenemos una economía como muy estable, nosotros uno ayudamos al otro mucho. Entonces, si alguien nos pide un favor, siempre decimos sí. Y yo creo mucho en el karma. Si ayudamos a los otros, la energía vuelta. Y siempre que estamos enseñando a otros, nosotros aprendemos mucho también. Entonces, una gran parte de nuestro impacto es que todas las personas que nos piden ayuda, siempre ayudamos. Cualquier charla que nos piden, cualquier recomendación, si piden a los otros, no sé, nos comparte una parte de tus clases de marketing digital, lo compartimos todo. Y cuanto más compartimos, más colaboramos y más fue el crecimiento de Catamaran Entrepreneurs. Entonces, mi recomendación con ustedes es, ayuden a sus compañeros en Guatemala. Si tú eres una incubadora, abre puertas y hables con otras fundaciones y comparte su conocimiento. No sé, hay como las chicas en los orfanatos, los chicos en los colegios, ayudan a todos. Cuanto más ayudamos a la comunidad, más fuerte va a ser nuestra economía en Guatemala. Entonces, por favor, si podemos todos colaborar y ayudar, que sea una persona, una organización, todos los días, que sean 10 minutos por día, esto les va a ayudar a crecer su impacto y ayudar a la economía de toda Guatemala y el ecosistema de emprendimiento. Otra cosa que veo que es muy grande, muchas incubadoras, muchas instituciones de innovación se quedan comparando todo el tiempo con los competidores. No pierden el tiempo con eso. Colaboren o busquen innovación en otras organizaciones. El sistema educacional globalmente es muy despacito y no está como con innovación suficiente. Entonces, lo que hicimos nosotros es, entendemos lo que estaba pasando en educación y emprendimiento. Desde el primer día que lanzamos Academy of Entrepreneurs, nunca más miramos a competidores, pero miramos a Amazon, a Google, a Stripe, a Zero, Slack, Salesforce. ¿Quiénes son los unicornios del mundo? ¿Qué herramientas, estrategias están usando ellos? ¿Y cómo es que nosotros podemos aprender con los líderes de otras industrias? Entonces, mi recomendación es, entenda lo que está pasando en el mercado de educación y emprendimiento, pero una vez que empieces, preocupe en encontrar innovación en otras industrias y no competir o copiar lo que están haciendo sus competidores. Porque si tú estás buscando nuevas soluciones de otras industrias, estás siempre como disrupting y creciendo mucho más rápido que sus competidores que están a más uno competiendo con el otro. Entonces, a mí me llegan, creo que todas las semanas me dicen, ay, viste, este competidor te copió, yo, uf, suerte con ellos. Qué bueno que están copiando, van a tener éxito porque nosotros ya estamos 10 pasos adelante. Entonces, no hay problema. Todos los competidores sí existen, pero no pierden su tiempo en energía. Vendo a los competidores, ponga su energía como una inversión a ver los líderes de otras industrias. Otra cosa muy grande, de parte desde el comienzo de nosotros, y nosotros compartimos todos nuestros sueños. No tenemos miedo de que nosotros nos roben las ideas. Pensamos muy grandes, somos enamorados del problema que estamos relacionando y vamos compartiendo nuestros sueños. Entonces, muchas veces en mi LinkedIn yo comparto como, ay, estamos intentando trabajar en este proyecto, alguna recomendación, o estamos creando este programa a algún emprendedor que nos recomienda hablar y compartimos todos nuestros programas, nuestros planes, y la industria nos ayuda. Entonces, no tengan miedo de compartir sus sueños porque cuanto más comparte, más van a colaborar y ayudar a ustedes. Y parte de la colaboración y contar ideas como crazy ideas, una de las ideas que tuvimos era traer educación a un dólar por estudiante por mes. La idea de que emprendedores de éxito comparten su conocimiento y las personas, hay personas que viven en dos dólares al día. Incluso las personas que viven en dos dólares al día tienen un dólar por mes a invertir en su educación porque educación es la fundación para todas las soluciones del mundo. Entonces, nosotros tenemos el sueño de que educación sea globalmente a un dólar por estudiante por mes en parte de colaboración que las grandes marcas, las grandes incubadoras, los gobiernos, los grandes negocios, instituciones, todos trabajan juntos para que educación sea solo un dólar para todos los estudiantes del mundo. Y empezamos a compartir este sueño de nosotros de traer emprendimiento a todos los estudiantes a un dólar por mes y con conocimiento ilimitado. Y con eso, muchas organizaciones empezaron a invitar a nosotros y empezaron a darles premios por nuestra visión. Yo me recuerdo cuando ganamos este premio de Alaba, estamos en el sueño de digitalizar Academy of Entrepreneurs y impactar un millón de estudiantes. Pero nosotros teníamos en el momento 200 estudiantes internacionales con el plan y el sueño de hacer un impacto en un millón de estudiantes en Latinoamérica. Esta organización es una fundación de impacto de emprendimiento acá en Australia. Se dio cuenta de nuestra visión, nos regalaron el premio como visionarios del año y una vez que ganamos este premio abrieron, no sé, creo que más de 10.000 puertas de oportunidades para nosotros. Entonces, cuenten sus sueños, colaboren con personas porque hay líderes, inversionistas, gobiernos que están buscando oportunidades y se van a ayudar hasta el próximo paso. En esta escena que ganamos el premio de mejor negocio de Australia haciendo impacto en Latinoamérica en mi mesa se estaba sentado el embajador de Panamá y yo simplemente le saludé y ni siquiera sabía que era el embajador. Estábamos en una mesa con embajadores, de líderes, inversionistas, saludé a todos y como siempre fui muy como yo soy siempre la misma persona como con una sonrisa feliz hablando con todos y no tenía idea que este hombre era el embajador de Panamá y hablamos un poquito él me contó un poquito de que había hecho en este día que vino de Canberra que estaba en Sydney y yo no me di cuenta que era el embajador. Cuando yo gané el premio él literalmente he jumped out of his chair and just went oh estoy en la mesa de la ganadora del premio del año y él es enamorado de educación. Me pidió una foto y me sacó como dos o tres selfies que a mí me llamó mucho la atención un embajador me sacando una selfie y me envió el día siguiente un mensaje con las fotos y me dijo aquí está la foto y dije ay mucho gusto y me dijo contesto de haber conocido felicito por el premio y yo le dije ¿cómo es que puedo ayudarle con la comunidad de emprendimiento de Panamá? Con eso Academy of Japan cambió completamente su oportunidad nosotros empezamos a hablar con él de la oportunidad de llevar clases de emprendimiento a Panamá y en menos de un año hicimos un contrato con Panamá que enseñamos clases en 100% del grado 12 de Panamá entonces de una sonrisa de una simple conversation empezamos a hacer un impacto en 100% de los estudiantes en Panamá ¿estamos listos? obviamente que no ¿cómo es que salíamos de face to face para online con 24 mil estudiantes y 3 mil maestros? fue una locura pero lo conseguimos porque teníamos las ganas de tener éxito y hacer un impacto en Panamá y encontramos soluciones para toda la estructura del programa para ser un éxito y lo que pasó es esto vino el boom que sabemos que más o menos en febrero marzo del 2020 el mundo se cerró pero como nosotros habíamos digitalizado las materias en preparación para nuestro sueño de que educación llegue a un dólar por estudiantes estábamos listos para enseñar clases online antes de toda la industria si nosotros nos quedábamos comparando a los competidores teríamos ha sido el mismo que ellos pero como nosotros estamos mirando oportunidades como es que podemos ser como el Amazon de educación global digital en un e-commerce platform como nosotros estamos ya listos para nuevas disrupciones de educación estábamos super ready para los changes entonces cuando el mundo todo se cerró yo hablé con el equipo y le dije todos tienen su empleo garantido pero necesito que ustedes piensen y actúen como emprendedores todo el día y lo que vamos a hacer es mantener el salario de todos ustedes si mantenemos el goal de nuestro enfoque que es enseñar emprendimiento y traer 100% de éxito a 100% de nuestros estudiantes entonces nosotros desde el primer día nuestro enfoque es emprendimiento 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 y ayudar a las personas a encontrar su propósito y transformar su hobby su pasión en un emprendimiento de impacto positivo con comercialización y lucro y durante la pandemia fue eso que hicimos muchas instituciones cerraron cortaron personas cortaron salarios nosotros no enfocamos en seguir haciendo la razón que existimos y yo hablé con el equipo y les dije su goal es retain como mantener 100% de estudiantes estudiantes con nosotros y 100% de éxito en estudiantes que no es fácil a todos ustedes que tienen su propia organización saben que estudiantes cambian de idea todo el tiempo pero nosotros trabajamos en llamar y mentorear a los estudiantes diariamente todos los estudiantes tuvieron una llamada por día durante el primer mes de lockdown con eso conseguimos ayudar a que 100% de los estudiantes tenían éxito en sus negocios y la manera que trabajamos es siempre enfocando en que es que al estudiante le encanta hacer que este es muy bueno que le puede pagar que el mundo necesita y con eso estructuramos los negocios de los estudiantes para que 100% hacen lo que amen y pueden comercializarlo hacer un impacto positivo en el mundo pero disfrutando todos los días lo que hacen y con eso los estudiantes siguieron con 100% de éxito y seguimos compartiendo las historias en las redes sociales entonces los colegios estaban todos disminuiendo la cantidad de estudiantes y nosotros empezamos a crecer pero crecer muy rápido entonces acá tiene como en April en Abril cuando estaban todos como en Panic nosotros estábamos how I grew my business during a crisis cómo crecí mi negocio en una crisis cómo es que crecí mi negocio durante el COVID entonces los estudiantes empezaron a crecer su negocio cada vez más y yo me recuerdo el mayor problema que tuvimos con los estudiantes es que tenían dificultad de encontrar personas para trabajar en sus negocios de tanto que estaban creciendo empezamos a compartir todo nuestro conocimiento gratis en las redes sociales Instagram on Zoom Reasons to Start a Business empezamos a poner blogs todos los días y también dar charlas gratis en mi Instagram todos los días yo compartía por lo menos un minuto de recomendaciones de emprendimiento gratis entonces compartimos historias de éxito y recomendaciones y aparte de esto estábamos todo el tiempo mirando qué es que el mercado de emprendimiento estaba buscando y vimos que en el primer mes de la pandemia estaban todos buscando cursos online y luego después de dos meses un mes como cuatro semanas empezaron todos a buscar cómo es que transforma una idea en un negocio entonces lanzamos este programa nuevo totalmente digital vimos que en un mes ya no estaba más buscando porque como había muchas personas lanzando programas de emprendimiento vimos que lo que estaba buscando nuestra comunidad era hacer parte de una comunidad que ellos podían cambiar ideas entonces no es que querían aprender de un curso digital querían conectar por Zoom dos veces por la semana y hablar de sus oportunidades de sus ideas y sus dificultades entonces empezamos a hacer no clases que enseñábamos clases y sí mentorías en grupos internacionalmente en diferentes lenguas en diferentes partes del mundo más o menos en mayo junio vimos que el mundo estaba cansado y las personas que no estaban emprendiendo estaban comunicando con nosotros nos enviando muchos mensajes en la página de web e instagram ustedes nos pueden ayudar a encontrar nuestro propósito de vida de vivir entonces nosotros empezamos y lanzamos un programa de cómo encontrar su propósito y comercializarlo y explotamos en ventas con eso vimos que los estudiantes querían hacer el curso no más en grupo y sí a su propio ritmo querían mucha información a su propio ritmo y mentorías lives en grupo entonces nosotros cambiamos la plataforma y la estrategia de enseñar porque el mercado había cambiado estaban cansados de la internet y querían las personas al en vez de Netflix hacer su curso pero a su propio ritmo pero querían una vez por día por semana por mes dependiendo del paquete querían mentores para ayudarles a dar el próximo paso entonces no querían estar virtuales cuatro horas en la pantalla y sí a su propio ritmo y algunas horas de mentoría con eso las universidades nos empezaron a llamar diciendo que sus estudiantes ya no querían estudiar si nosotros podíamos enseñar nuestras materias adentro de las universidades y así trabajamos con miles de programas que las universidades sacaban finanzas y nosotros enseñamos finanzas para emprendedores las universidades sacaban la materia de marketing y nosotros enseñamos marketing digital para emprendedores entonces nuestros cursos ayudaban a las universidades a innovar su programa a retener como retain mantener sus estudiantes y motivarlo y darles el conocimiento para tener un éxito entonces no era nada académico y sí práctico empezamos a lanzar muchos programas de social impact porque esto fue más o menos un año después de que empezó la pandemia estaban todos diciendo no voy a vivir para siempre pero quiero dejar un impacto positivo en el mundo entonces empezamos a trabajar con los goles sustentables de Naciones Unidas y enseñar materias alrededor de los goles sustentables entonces hacíamos un mes de Ending World Hunger Agri-Coast entonces trabajamos con los problemas globales en solucionando a través de cursos con esto lanzamos un programa que se llama Buster Economy porque las universidades querían que sus estudiantes colaboraran con otros estudiantes de otras universidades de otros países entonces empezamos a poner el programa adentro de las universidades con un enfoque de impacto social pero que una clase de Indonesia conectaba con una clase en China que conectaba con una clase en Colombia y los estudiantes colaboraron juntos y por último paso durante la pandemia vimos que muchas de las embajadas querían desarrollar sus economías y sabían que emprendimiento era la mejor manera de activar sus economías en su país entonces empezamos a trabajar con muchas embajadas de países de desarrollo llevando nuestro currículum a ellos todo lo que hacemos compartimos en LinkedIn Instagram TikTok y es muy bonito ver el soporte que nos dan las personas entonces no tengan miedo de compartir su jornada porque como competidores te van a copiar no tú vas a inspirar otras organizaciones a hacer un trabajo bonito también y cuanto más compartes sus historias más la industria el ecosistema de emprendedores te van a ayudar les cuento un poquito de cómo es que fue nuestro trabajo con gobiernos nosotros vimos que el turismo en Latinoamérica había sufrido mucho pero mucho porque no había la posibilidad de países países como Australia ni siquiera los aeropuertos estaban abiertos entonces no teníamos cómo llegar a Guatemala a Colombia a México entonces el turismo había sido afectado no solo porque había menos personas viajando pero muchos países ni siquiera podían viajar o llegar de uno al otro entonces vemos que el turismo era muy importante para la economía de Latinoamérica y que la pandemia había como quitado 900 billones de dólares de la economía de turismo y lo que queríamos es crear la experiencia del turismo pero transformarlo en algo digital de una forma que las personas se enamoraran de la cultura de Latinoamérica entonces la idea es ok Latinoamérica es increíblemente llena de amor de energía de cultura las personas en otros países están aburridas enfrente de su laptop cómo es que podemos digitalizar el turismo para llevar estas experiencias de Latinoamérica hasta el resto del mundo a los gringos entonces lo que hicimos es creamos un programa online y pedimos a cada embajada solo mil dólares para llevar el curso a toda su población entonces por mil dólares cada embajada podía enseñar a un número ilimitado de estudiantes y las clases enseñadas por emprendedores y con mentorías de Google United Nations Microsoft el gobierno de Australia y como todo era digital pedimos ayuda a todos nuestros contactos la clase fue digital para un número ilimitado de estudiantes de Latinoamérica todos los países que hicieron parte de Latinoamérica siempre en el país tenía acceso al programa gratis aparte de tener el programa a su propio ritmo hacíamos masterclasses y entrevistas digitales que los estudiantes podían conectar y hacer cualquier pregunta en español traemos el desafío de que los estudiantes de Latinoamérica tenían que digitalizar algo lindo de su cultura y venderlo a otro país y hacer dinero para activar la economía y al final hicimos una pitch competition con un premio y empezamos a enseñar a los gobiernos acá de Australia y del extranjero que el turismo es una gran oportunidad porque acá en Australia por ejemplo en Australia tenemos una población de 25 millones de personas 8 millones se van al extranjero todos los años entonces el porcentaje es de 25% de nuestra población se va al extranjero por lo menos una vez al año y un terzo se va todos los años al extranjero y lo que pasa es que como las fronteras de Australia estaban cerradas el australiano estaba gastando mucho dinero en restaurantes porque estaba buscando oportunidades y nos dimos cuenta que un australiano se gasta el promedio de 94 dólares por semana comiendo afuera que sea un café o un pastel o un restaurante esto es un total de 45 millones de dólares que pudimos enviar este dinero a Latinoamérica y crear nuevas oportunidades y oportunidades en el sentido de que Guatemala Colombia México podrían El Salvador Panamá podríamos enseñar las mujeres pueden enseñar de sus artes digitalmente a australianos enseñar de su cultura cómo bailar la lengua español cómo cocinar entonces empezamos a mirar cómo es que podemos llevar la cultura la magia de Latinoamérica digitalmente y vender estas experiencias por Zoom por ejemplo si es tu cumpleaños y no puedes irte a Guatemala desde Australia cómo es que puedes tener una clase de español de danza de cultura y cocina en un día entonces imagínate si es mi cumpleaños al en vez de irme a Guatemala puedo bokear Zoom en el calendario de mis amigos por 24 horas y tenemos 24 horas de experiencia en Guatemala que estamos conectados con guatemaltecos aprendiendo de la cultura desde nuestra casa sin agarrar el COVID entonces empezamos a enseñarles y antes de Latinoamérica cómo es que pueden comercializar la cultura digitalmente el turismo la arte la cocina enseñar la lengua la historia de Guate la arte la fotografía la música la danza la comida hacer nuevos amigos no hay límite lo que podemos hacer digital y la idea era activar la economía de Latinoamérica digitalmente para que una vez que las fronteras los aeropuertos estén abiertos los australianos americanos ingleses se fueron a Latinoamérica a experimentar presencialmente la cultura la magia de Latinoamérica y todo esto fue un gran éxito que algunos países de embajadores como el embajador de Guatemala del Salvador Panamá nos super apoyaron y si ustedes visitan nuestro YouTube pueden mirar las presentaciones finales de los estudiantes con las ideas y el ganador de la idea fue Rudy que es un estudiante de Guatemala estudió este programa de cuatro semanas con nosotros tres semanas de clases con mentorías y la cuarta semana de la presentación y él se ganó el premio de mejor idea entre todos los estudiantes de Latinoamérica para este programa de la Travel Hackathon se ganó una beca y hoy en día está viviendo acá en Australia con contacto con emprendedores con inversionistas que le están mentoreando para su negocio y él está aplicando a muchas otras incubadoras y programas junto con nosotros y incluso él llegó en el top 100 de emprendimientos de una competición en San Francisco después que ganó la nuestra entonces nosotros conseguimos enseñar todos los estudiantes que quisieran ser parte cómo transformar su idea en un negocio y comercializarla otra gran parte de nuestro éxito es nosotros hablamos con strangers todo el día nosotros hablamos con personas todo el día hace como dos meses yo estaba en un vuelo y de mi lado estaba la directora de educación de Amazon empezamos a hablar y cuando estamos saliendo del vuelo nos dimos cuenta que ella era de Amazon y nosotros de Academy of Women's y hoy en día tenemos una parcería muy bonita con Amazon de hablar con no sé cómo se dice strangers pero nosotros en Academy of Women's hablamos con todas las personas todo el día y cuanto más hablamos y más colaboramos más estamos creciendo entonces mi recomendación para ustedes es Guatemala y las personas de Guatemala brillen usen su brillo su pasión su conocimiento sus sueños y comparte con el mundo y sean auténticos intenten ser otra persona cuanto más auténtico y más enfocado eres en lo que amas más éxito vas a tener y enfoques en quedarse mejor en las cosas que hace bien si ustedes están creando una incubación de finanzas o agricultura no intenten hacer todo enfoquen en una cosa que es tu razón de existir como fundación como organización como institución de emprendimiento o como una universidad con emprendimiento nosotros por ejemplo hay universidades en Asia que nosotros estructuramos las universidades para enfocar en emprendimiento solo de smart cities solo de sustentabilidad enfoque en la área que les toque el corazón y usen una manera auténtica y enfocada de siempre mejorar en la razón que existen ustedes porque cuanto más ustedes se quedan mejor en lo que hacen bien más éxito van a tener en desarrollar el ecosistema de emprendimiento en Guatemala y les cuento cómo estamos en el momento en 2019 teníamos alrededor de 150 estudiantes internacionales dependiendo del mes nos llegamos hasta 200 pero nunca habíamos pasado de 200 estudiantes internacionales del 22 hasta el 21 hasta el 22 llegamos en el momento a 112 países que enseñamos clases este año el gol era llegar a 22 millones de estudiantes probablemente vamos a llegar a 30 millones este año de estudiantes lanzamos programas on how to become a creator este año cryptocurrency en NFT para emprendedores agricultura women empowerment y muchos otros siempre tenemos cosas que hacen un impacto positivo en la sociedad y aparte de eso todo también vimos nuevas oportunidades este año que lanzamos un departamento exclusivo para high schools y para el mercado corporativo porque vemos que muchas organizaciones quieren traer emprendedores o interemprendedores adentro de su negocio pero ¿cuál es la herramienta más como powerful para ayudar a ustedes a tener un éxito en su ecosistema de emprendimiento en Guatemala es la colaboración es piden ayuda piden ayuda a todos nosotros que estamos conectados hoy piden ayuda en LinkedIn a gobiernos piden ayuda y ayuden uno a los otros no es solo pedir ayuda es también ayudar a los otros si estamos colaborando de una forma que están todos ganando iguales podemos encontrar soluciones para todos nuestros goals y impacto que queremos tener y siempre con el nosotros somos dueños de nuestro futuro todo es posible si estamos enfocados y siempre siendo dueños de nuestro futuro desarrollando nuevas soluciones y encuentrando nuevas disrupciones y innovaciones para nuestros negocios entonces si esta es mi recomendación es como un summary del summary de los últimos siete años de Catamaran Japan enfocando en los últimos tres años de cómo es que crecimos tan rápido el impacto en simplemente colaborando y encuentrando soluciones para el problema del mundo a través de la colaboración innovación y emprendimiento entonces les invito súper a conectar conmigo en la página de Catamaran Japan Instagram Tik Tok LinkedIn también me pueden escribir cuando quieren a las órdenes estamos acá para ayudar a ustedes a copiar nuestro modelo en Guatemala para hacer un impacto para que ojalá que 100% de estudiantes de Guatemala tengan acceso a emprendimiento para que tengan la mentalidad de finanzas de marketing de comunicaciones que lo pueden usar en cualquier carrera en cualquier parte de su vida en Guatemala ahora sí lista para preguntas y gracias por su tiempo summary of the summary of the summary no hombre excelente felicitaciones la verdad que muy inspirador para empezar escucharte y llena de mucha energía de mucha pasión y por supuesto pues gracias por toda la buena actitud y la historia digamos de éxito que creo que han construido y que es increíble cómo desde Australia se han proyectado al mundo entonces eso definitivamente es sumamente importante reconocerlo pues pueden escribir sus preguntas directamente en el chat o en el botón de preguntas y comentarios en lo que empezamos a tener algunas preguntas yo tenía un bueno tengo dos la primera es el tema de la comunicación los guatemaltecos somos reacios a comunicar de hecho muchas personas dicen que Guatemala es el secreto mejor guardado porque la percepción que tenés antes de venir a Guatemala y lo que ves al venir a Guatemala es completamente diferente entonces definitivamente somos muy malos para comunicar incluso las empresas son muy malas en comunicar sus éxitos es poco probable ver que que un emprendedor diga me fue muy bien crecí 50% de hecho es uno de los temas que incentivamos en el programa de Scalop es a que las personas cuenten sus historias de éxito pero si tú puedes muy brevemente explicar cómo cómo logras ese cambio de cultura porque estoy seguro que en tantos países pues también habrá algunos países que son más reacios con sus dificultades sí yo creo que como no hay manera mejor de aprender que enseñar a los otros entonces si todos nosotros como emprendedores podemos contar imagínate si tú estás empezando un emprendimiento de que sé de empanadas o de artes si tú puedes todos los días compartir su conocimiento qué es que aprendiste hoy qué es que hiciste hoy pero como algo muy pequeño si te creas como no sé la challenge de que en 100 días todos los días te vas a conectar en las redes y compartir algo que has aprendido y comparte sus errores porque sus errores se transforman en éxitos después en el día siguiente entonces si ustedes siempre hablamos con los estudiantes porque es muy es muy común como emprendedor siempre estamos enfocados en lo que es que no hacemos bien y siempre que nos lleguen incluso a mí me llegan todas las felicitaciones yo felicitaciones ¿por qué? no tienen ni idea de la cantidad de problemas y la cantidad de horas que trabajo como esta presentación era una de la mañana yo la estaba haciendo ayer por la noche nadie ve eso y estaba como ¿es bueno suficiente? ¿cómo es que puedo dar todo mi conocimiento y mi amor a Guatemala? entonces es normal nosotros como emprendedores siempre pensamos que no somos buenos suficientes esto es súper normal pero al en vez de enfocar de que no somos buenos suficientes porque en realidad es que nadie de nosotros somos perfectos siempre podemos aprender y aprender mucho más pero si desarrollamos conocimiento de quedarnos mejor en las cosas que hacemos bien vamos a mejorar mucho más entonces mi recomendación es si pueden compartir algo que sea un post en Instagram Story o en LinkedIn de ¿qué es que hiciste hoy? hoy intenté hablar con 10 emocionistas y nadie me contestó mañana voy a intentar una nueva estrategia y comparte y cuanto más comparte estas lecciones más vas a aprender porque una cosa es aprender otra cosa es implementar otra cosa es enseñar y cuando tú enseñas aprende mucho más entonces si ustedes como emprendedores o como corporates como businessmen y businesswomen en Guatemala pueden compartir no sé que sea un blog que todos los días comparten algo creo que motiva mucho como ser como grateful para tres cosas por día y compartir su conocimiento porque cuando estamos gratos por las cosas del día nos dimos cuenta que estamos mejorando todos los días y nos llegamos a enfocar y hacer mejores cosas entonces mis recomendaciones del corazón comparten como una cosa por día que has mejorado un poquitito y con eso van a ver que está mejorando mucho y con eso podemos como recrear una nueva imagen a Guatemala de que las personas tienen ganas están haciendo muchas cosas bonitas y estén en el éxito pero es súper normal Juan Carlos como nosotros tú sabes como emprendedores como líderes siempre lo que viene en social media las personas no es ni siquiera un por ciento de la realidad de nosotros como todo el día es locura problemas soluciones y nosotros sabemos nuestras limitaciones y todos nosotros las tenemos y nos cuestionamos en la cabeza nuestra cabeza es nuestro mayor enemigo porque estamos constantemente pensando negativos y repitiendo pero si nos damos cuenta de las oportunidades de quién somos podemos cambiar mi recomendación mi recomendación es agarrar en el celular y ponen un timer de que 30 en 30 minutos te tiene una alarma y siempre que te timbra la alarma agarras tu pensamiento en el momento este es mi pensamiento y si no es positivo reconoces y uses tu inteligencia emocional para pensar en algo positivo entonces si estás como no sé se está desinviando un correo electrónico y no me van a contestar y te toca la alarma y dices ¿cómo es que puedo cambiar el mensaje para que la persona me conteste? y esto te motiva y en 30 minutos te va a tocar la alarma de nuevo con otra cosa entonces si puedes agarrar sus pensamientos de 30 en 30 minutos y cambiarlo al positivo empieza a hacer un growth mindset que te da mucha más confianza y si al final del día antes de cenar escribes un post en LinkedIn o Instagram compartiendo lo que es que aprendes hoy que puede ayudar a otros emprendedores wow vas a aprender tanto mucho entonces sí es compartir las historias pero yo sé que es 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 ser ser un entrepreneur de acuerdo muchas gracias y tenemos ya una pregunta y un comentario un comentario de parte de Manuel Lorenzana que resalta precisamente el mensaje importante de creer en uno mismo creer que sí se puede creer en el país fortalecer la autoestima y por supuesto generar digamos mayor actitud positiva lo otro hay una pregunta que me la hacen de parte de Javier Alfredo Acabal uno de los grandes temas es la venta en línea y por supuesto pues cómo poder empezar a promover más el turismo de naturaleza y aventura en línea a través de internet y por supuesto pues cómo atraer más gente a través de internet hacia esos sectores entonces cualquier recomendación que tengas stories stories and stories cuenta historias si tú tienes un negocio de turismo todos los días vas a tener por lo menos un cliente si compartes esta historia de un cliente por día y puedes compartir cómo es que nos encuentraste cuál fue el como cuál fue la mejor parte de su día del turismo y con eso vas a tener dos cosas no sólo la historia de este cliente que está compartiendo por 30 segundos un video de su experiencia que te está promoviendo porque esta persona lo va a compartir en su red para sus amigos y sus amigos se van a transformar en clientes suyos pero también cuanto más estás cuentando estas historias vas a empezar a oír las mismas palabras de wow the highlights was this y en estas mismas palabras que las personas están diciendo que es la mayor como la parte que más disfrutaron del programa empiezas a usar estas keywords esas palabras claves en su marketing porque si las personas dicen como unforgettable or very exciting las palabras que empiezan a usar que empiezan a usar en su marketing y te ayuda a conseguir mucho más entonces es la colaboración colabore con tus clientes y les pide me puede poner cinco estrellitas en el Google te puedo grabar un video te puedo taggear y lo que haces es cuando haces un tag en LinkedIn o Instagram las personas se lo comparten but stories al final del día nosotros como emprendedores somos problem solvers nosotros encontramos soluciones para los problemas si yo estoy aburrida trabajando mucho y quiero vacaciones me voy a Guatemala es porque quiero vacaciones entonces mi solución mi problema es que necesito vacaciones mi solución es Guatemala si escojo hacer no sé visitar el lago y Antigua mi solución es dos empresas de turismo una por el lago una por el turismo entonces ustedes como emprendedores me están solucionando mi problema es que Paula necesita vacaciones ahora si tú me organizas una vacación increíble lo que voy a hacer es yo voy a querer compartir mi experiencia con mis amigos que también están trabajando mucho y también necesitan vacaciones entonces tus clientes si tú oyes las ideas de tus clientes tus clientes son sus herramientas de marketing van a colaborar en compartir su experiencia en video en las redes sociales y te ayudan mucho a crecer entonces sí stories are super powerful y son gratis literalmente agarras el celular pones un video de 30 segundos es suficiente ni siquiera tienes que saber editar es como upload straight away instant todos los días comparte algo muchas gracias y una preguntita a quien fue que nos envió este mensaje de turismo voy a poner acá mi correo electrónico sí a ver a cabal y voy acá a comprar para todos ustedes que están conectados si están mirando después voy a compartir mi pantalla si enviaron un correo electrónico a infer o a mi correo electrónico personal infer at aestudy.com les puedo compartir el programa que desarrollamos para Guatemala de turismo como ya está listo lo compartimos gratis con ustedes entonces si nos envía un correo electrónico puedo compartir todo el programa son 10 horas de cómo activar la economía de Guatemala a través del turismo entonces acá está el correo electrónico y es algo gratis incluso si quieren podemos poner en la página de Fundesa como un blog que cualquier guatemalteca tenga acceso a este programa excelente muchísimas gracias ya no tengo ningún otro comentario pregunta yo tenía una última solo para ampliar un poco desde tu experiencia que has venido a Guatemala has visto digamos la realidad del ecosistema empresarial en Guatemala cuál sería tu primera recomendación para las autoridades económicas las diferentes autoridades políticas del país para acelerar aún más el ecosistema empresarial comparando digamos lo que tú haces en Australia versus lo que se puede hacer en Guatemala si yo veo mucha oportunidad para colaboración yo creo que todos nosotros como emprendedores tenemos la obligación de compartir nuestro conocimiento con los jóvenes entonces si todos los emprendedores regalen una hora de su tiempo por vez una hora todos tienen una hora y se conectan por Zoom para mentorear una clase y puede ser una clase que ni siquiera es de emprendimiento pero si una hora por día conectamos yo creo que esto tiene que ser una regla global que emprendedores están en y los emprendedores si tienen el tiempo muchas veces son las organizaciones y instituciones no pidiendo el soporte porque si yo te pido Juan Carlos una hora de su tiempo el mes siguiente yo sé que tú me lo vas a regalar como tú me pidiste una hora para hacer la presentación yo al tomar alguien te dije sí let's do it entonces más colaboración entre emprendedores de éxito que pueden mentorear a los estudiantes y otra cosa que veo que es muy importante es el sistema de finanzas es ayudar crear yo quiero hablar con el ministro sobre crear un sistema como de impuestos Panamá se cambió el sistema de impuestos ahora que cuando lanzas un negocio pequeño por dos años no paga impuestos acá en Australia pagas impuestos nada más en el lucro entonces creo que sí pueden crear como un freelancing tax un tax de freelance es algo muy pequeño para que sea más fácil que lances un negocio gratis en cinco minutos online y que tenga una ayuda para que no paguen tanto impuesto cuando empiece porque cuando estamos empezando normalmente no tenemos dinero o el poquito que hacemos tenemos que investir de vuelta entonces esa es una parte que me encantaría trabajar pero ya empecé a crear como sugestiones para trabajar con usted y presentar para el gobierno pero la realidad es que Guatemala como me robó el corazón como it was ridiculous yo llegué en el aeropuerto y la sonrisa el cariño el amor es impresionante es impresionante como es like it's amazing like it's crazy like the opportunity is huge ahora lo que tenemos que hacer es nada más como emprender y contar nuestras historias como because it's just it's insane the potential como la ubicación es muy fácil el clima las personas el turismo antiguo la ciudad todo todo fue perfecto y todos muy simpáticos entonces tenemos algo mágico que ahora es que lo guijiste es nada más promoverlo es el segredo que tenemos que contar a todo el mundo pero hay ilimitadas oportunidades en Guatemala ilimitadas como sí y yo por la situación que tenemos política muy bonita en Guatemala en el momento estamos en el momento como en la mejor como momento de economía de oportunidades tenemos como yo tuve la oportunidad de conocer a algunos de los ministros y todos jóvenes llenos de energía y ganas de hacer un cambio positivo como yo estoy porque trabajo con gobiernos todo el día pero los ministros de Guatemala estoy como yo estoy cuentando incluso acá en Australia necesitamos más ministros jóvenes por el mundo porque Guatemala nunca he visto un gobierno tan bueno como el que tiene Guatemala en el momento entonces tenemos increíbles personas en el gobierno jóvenes con ganas de hacer un impacto tenemos emprendedores de éxito ahora tenemos que nada más colaborar entre todos y yo a las órdenes lo que quieren digital yo y Ronald creo que vamos a tener un business trip en octubre podemos hacer una presentación para ustedes donde quieren cuántas veces quieren pero sí y hoy en día digitalmente podemos conectar todas las semanas y compartir experiencias y mentorías y todo excelente pues muchísimas gracias ahí hay una última pregunta sobre un emprendimiento de instalación de paneles solares entonces cualquier recomendación que tú hayas visto de empresas que están en el tema energético de cómo poder incrementar sus ventas lo que yo veo acá en Australia como el solo panel es algo que el gobierno ayuda entonces si tú pones el solo panel el gobierno está como te ayudando con una parte del costo de la instalación que es algo muy bonito pero yo recibo no sé por qué me están llegando muchos correos electrónicos de solo panel en mi correo electrónico y lo que veo son los marketings como newsletters cuentando de cuánto vas a economizar de su dinero y cuál es el impacto positivo entonces creo que nosotros como personas nos encanta medir y ver el progreso entonces en tu marketing puedes compartir que en un mes de solar panel estás como saving economizando tantos que sales en un año en 10 años y puedes como medir el impacto que la persona está atiendo económicamente pero también en el medio ambiente creo que es algo muy bonito entonces cuenta historias de la abuelita que puso el solar panel y ahora tiene acceso a energía 24 horas y más barato y haciendo un impacto que no sé que a cada día estás poluindo menos entonces creo que se cuentan las historias y se puede tener como no sé medirlo like measure cada cliente que tienes celebre los clientes y el impacto no sé si ustedes tienen como 10 nuevos clientes al día si lo puedes medir cuánto has poluido menos en el día entonces si puedes enseñar como cuanto más cliente cuánto es la positividad en el medio ambiente de Guatemala entonces cuente a través de números y historias es lo que yo haría si tuviera una empresa de solar panel digitalmente social media newsletters cuentando del positivo de saving you're saving time money and the environment como economizando el medio ambiente y también su tiempo porque es algo que es otra cosa que es obligación de nosotros tener solar panels como no hace sentido tenemos tanto sol porque es que estamos poluindo el medio ambiente si tienen el sol y el sol es gratis es como es insane muchísimas gracias gracias indicadores y contar la historia así es que muchísimas gracias Paula la verdad que siempre muy inspirador escucharte gracias embajador también siempre por el contacto y el esfuerzo y la coordinación pues con esto nos despedimos no sé si quieren dar algún mensaje final dejo el uso de los micrófonos Ronald yo solamente agradecerles el espacio a Fundesa y Juan Carlos muchas gracias por el espacio creo que trabajando de la mano con la iniciativa privada y ustedes vamos a lograr muchas cosas positivas para nuestro país que al final de cuentas es lo que todos queremos no hay mejor institución para trabajar con Academia que Fundesa por eso fue mi idea siempre de hacer el link entre ustedes pueden ver la energía que tiene Paula el amor que tiene Paula por su trabajo entonces creo que debemos de aprovecharlo y sacarle todos los frutos y beneficios que queremos para nuestro país totalmente así va a ser y yo creo que esto pues va a ayudar también a que otras personas de otros países se conecten a este esfuerzo nos acompañan pues obviamente mucha gente de Altaverapaz pero vamos a estar también poniendo este video en las redes sociales y circulándolo a las diferentes audiencias que tiene Fundesa así es que muchas gracias Paula no sé si quisieras un último mensaje y mi mensaje que nosotros desde Australia amamos a todos ustedes estamos a las órdenes para ayudarles a encontrar todo el éxito del mundo hay infinitas oportunidades en Guatemala y en estas charlas podemos colaborar con ideas con contactos con incluso con herramientas como si ustedes quieren acceso a nuestros cursos lo compartimos con ustedes entonces piden ayuda colaboren ayuden y yo les voy a compartir nuestros programas gratis con ustedes pero porfa ustedes enseñen a otra persona en Guatemala entonces sharing is caring lo que decimos en inglés cuanto más compartes si ustedes todo lo que están aprendiendo comparten con otra persona o con otro joven que está intentando aprender que esté un mes atrás de ustedes ayuden ellos y van a ver que todos ayudando uno consigue ayudar y crecer uno junto con el otro creo que es algo muy australiano que nosotros nos ayudamos mucho mucho no existe competición existe colaboración y por eso que todos acá en Australia tenemos éxito porque estamos siempre colaborando y ayudando uno al otro entonces si es un mensaje que podemos estamos a las órdenes para colaborar y ayudar a ustedes y porfa ayuden a los próximos jóvenes de emprendedores también o no jóvenes porque no hay edad para emprender tú puedes emprender con cualquier edad jóvenes del sector que están empezando perfecto pues muchísimas gracias embajador Paula que tengan feliz día para todos nuestros asistentes feliz noche hasta pronto que tengan feliz semana nos vemos gracias bye